Somos una microfábrica de cerveza artesana que estamos en la Sierra de Madrid, en Bustar Viejo, y somos una cooperativa de cuatro socias que fabricamos cerveza artesana y la comercializamos. Y también tenemos un bar en la Plaza del Pueblo que llevamos con él dos o tres años, donde hacemos venta directa de la propia cerveza. Comenzamos, nosotras no sabíamos si el proyecto iba a ser viable o no, entonces comenzamos con mucha prudencia en un local muy pequeño, con una inversión muy pequeña y siendo tres socias. Luego vimos que había que rediseñar un poco el proyecto en cuanto a tamaño para que fuera más viable y tuvo mucha aceptación la cerveza, vimos que era viable, empezamos como nómadas, que es un término que se utiliza en cerveza artesana, que es que tú no tienes fábrica y vas a otro lugar, fabricas allí tu receta y así hicimos una prueba de la comercialización, de si era una locura o no. Cuando vimos que tenía gran aceptación, cogimos un local muy pequeñito y con una inversión muy pequeña empezamos a hacer la cerveza nosotras allí. Después de esto vimos que había que redimensionar porque no nos daba en ese tamaño. Entonces nos cambiamos a una nave un poco más grande con lo que supuso un gran esfuerzo de otra vez volver a realizar todas las licencias, con sanidad, con una inversión otra vez de tiempo muy grande para adecuarlo a lo que te solicitan y eso fue como otro gran hito el cambio de fábrica. Y luego pues tenemos eso, lo de la incursión en la hostelería que fue otro hito para nosotras de ampliar el negocio hacia ese espacio que antes no trabajábamos. Y pues eso, al final ha sido una evolución que no teníamos planificada, sino que hemos ido adaptándonos a las necesidades que veíamos. O sea, Madrid es un mercado de 5 millones de personas, entonces al final a la hora de comercializar cualquier producto tienes muchísima más gente a la que llegar que en un pueblo pequeño. Luego tiene ciertos pros. El pueblo, primero que también es una comunidad donde todo el mundo te conoce y puede haber más apoyo a lo local. Y por otro lado, para mí el súper beneficio es que yo vivo aquí, o sea, nosotros vivimos aquí, entonces un proyecto que estuviera en otra localidad implicaría traslados, para la conciliación es muchísimo peor, entonces pues tiene los beneficios de habitar el espacio donde vives, que muchas veces estos pueblos son espacios dormitorios donde la gente no trabaja y yo vivo a 70 kilómetros de Madrid y tener que trasladarme a Madrid a trabajar y volver todos los días. Primero, huella ecológica, increíble. Pérdida de tiempo, increíble. Entonces, para mí era una de las motivaciones que teníamos generar algo aquí y también generar un poco de riqueza en los pueblos, ¿sabes? Que no sean solo lugares turísticos donde no se produce nada, donde solo es un escaparate para que se pueda venir a visitar, pues que los pueblos estén realmente habitados y haya una economía. Por ejemplo, nosotras hacemos un precio especial a todos los comercios de Bustarviejo, les vendemos más barato que al resto de comercios. ¿Por qué? Porque queremos que fluya y que se fortalezca la economía dentro del pueblo. Nosotras somos una cooperativa. Teníamos claro desde el principio que queríamos como una forma jurídica que nos obligara un poco a la horizontalidad. Apostamos por los canales cortos de comercialización, trabajamos con ingredientes ecológicos. Somos parte del SAES, que es un sello agroecológico y social, que es como una certificación como la ecológica, pero que en vez de mirar solo los criterios ecológicos, mira más allá sobre otros criterios de laborales y demás. También somos parte de Madrid Kilómetro Cero. Una cooperativa de segundo grado, donde diferentes cooperativas nos hemos unido y tenemos un centro logístico. Tenemos en Villaverde una nave donde llevamos nuestro producto y hacemos repartos conjuntos, porque muchas veces nos pasaba que íbamos a llevar cerveza a un lugar donde otros productores también estaban llevando, no solo apábamos en los repartos, y otros productores a los que conocemos estaban llevando también sus productos. Entonces, de ahí también surgió la idea y la necesidad de coordinarnos para que fuera más, hacer rutas conjuntas, con lo cual la huella de carbón es mucho menor y también nos puede salir hasta más económico. Esto es un proyecto que en realidad nosotras no sacamos nada económicamente, nos quita un montón de tiempo, pero es como una idea muy bonita que creíamos que podía funcionar. Y en este espacio, aparte de las socias, pues hay otros productores y otras productoras que tienen allí almacenaje, participan de las rutas de comercialización y demás. En nuestro caso, nosotras somos una industria alimentaria. Con todo lo que conlleva eso, fue un proceso muy arduo, porque primero tienes que hacer todos los trámites en industria y también por otro lado tienes que hacer todos los trámites con sanidad, aparte de las licencias municipales. Entonces, bueno, por suerte una de nosotras, mi socia Clara, estudió arquitectura y eso nos facilitó mucho para todo el tema de las licencias, pues generar todo ese papeleo inmenso. O sea, durante años decíamos que teníamos una fábrica de babeles, porque la burocracia es muy ardua. Entonces sí que es una cosa que hay que tener en cuenta, según el proyecto que tenga cada persona, igual no requiere todo esto, que no es lo mismo abrir un bar que abrir una industria alimentaria, pero para nosotras sí que ha sido bastante duro. Y cuando nos cambiamos de local, que cuando llevamos dos años nos cambiamos a la nave donde estamos ahora, fue otra vez volver a adecuar y a solicitar todas las licencias. Tienes que dar el alta en los impuestos especiales sobre el balcón. Para sanidad sí que tienes que hacer un proyecto con muchísimo más elaborado, con el APPCC, los puntos críticos. Bueno, sí, ahí es un proyecto bastante... y para industria igual. O sea, es un proyecto que tiene que firmar un ingeniero, una ingeniera. Sí, claro. Eso, estamos hablando de eso, que somos una industria alimentaria. Tenemos que hacer lo mismo, los mismos papeles que hace Estrella de Galicia o que hace Heineken. Lo único que nosotras luego fabricamos a pequeñísima escala. Lo que pasa es que nosotras todo no es una industria cervecera al uso. Nosotras, si alguna vez venís a visitarnos, pues veréis que toda la maquinaria que tenemos está reutilizada de otras industrias. En vez de, tú puedes llamar y comprar una brew house que se llama, que es todos los aparatos para hacer cerveza, pues para 500 litros, para 1.000, para 2.000, para 10.000. Tú llamas, lo encargas, pagas según el tamaño, 50.000, 100.000 euros, lo que sea, y vienen y te lo instalan. Pero nosotras no teníamos esa capacidad económica. Y también, como venimos de ese mundo de Laldo tú misma, pues apostábamos por la reconversión y por dos factores. El principal, que no teníamos dinero, que tampoco quiero hacerme aquí la... Y el segundo, que nos gustaba como esto de luchar contra la obsolescencia programada. Entonces, tenemos todas las maquinarias reutilizadas de la industria láctea. Las ollas son ollas gigantes de tanques de leche que se utilizaban para enfriar, adaptados a nuestro uso. Y luego sí que los fermentadores son los necesarios para hacer cerveza. Entonces sí que hubo una inversión inicial, pero no muy potente, ya que nuestros materiales no son, digamos, la tecnificación más pro del mercado. Hasta después de tener un apoyo de Economistas Sin Fronteras, que nos dieron el empujón como a quitarnos el miedo a pedir dinero, no hemos pedido... Y tenemos una pequeñísima línea de crédito ahora, ¿vale? Con Río 2. Antes no hemos tenido financiación más que las aportaciones de cada socia, que a su vez consiguió el dinero por... O sea, los préstamos familiares que tuvimos, ¿vale? O de amigos que nos dejaron el dinero para emprender y luego vamos devolviéndolo poco a poco entre todas, ¿vale? Pero no hemos pedido ningún crédito a ningún banco porque somos... En realidad yo creo que somos muy conservadoras, que nos da como mucho miedo meternos en grandes créditos, la verdad. No sé si es acertado o no, porque a veces pienso que si hubiéramos empezado con un poco más de inversión económica, habríamos acelerado todo el proceso y no hubiéramos estado precarias durante tanto tiempo. Pero bueno, no, eso no se puede saber. Al principio todas hacíamos todo, pero vimos que no tenía mucho sentido porque cada una tiene sus fortalezas. Entonces, si hay una persona que es mejor comercial o, por ejemplo, bueno, una de nosotras pues es mejor comercial o sabe muchísimo de contabilidad, pues tiene más sentido que esa persona se dedique a eso. O yo, por ejemplo, tengo más formación en el mundo de la cerveza. De hecho, a lo largo de los años me he ido formando, entonces tiene más sentido que yo fabrique la cerveza. Entonces, sí que según nuestras fortalezas, otra de nosotras era periodista. Pues tiene más sentido que ella se dedique a la comunicación que que lo haga yo, que no tengo tanta capacidad comunicativa. Entonces, hemos ido ajustando las funciones de cada una a sus fortalezas. Y no tenemos normativa específica, pero sí que es un eje vertebrador de bailanderas bailanderas que nosotras tenemos unas políticas de conciliación diarias muy importantes. Tenemos adaptación de horarios según las necesidades que tenemos. Tres de las cuatro socias tenemos hijos y la otra socia también tiene vida, aunque no tenga hijos, tiene vida propia. Entonces, sí que intentamos teletrabajar, adaptamos horarios. Si hay cualquier incidencia, pues eso, que se te pone el niño o la niña mala, pues hay apoyo total. Cambiamos horarios, incluso entre nosotras tejemos redes de cuidados para poder conciliar. Y es una de las cosas que yo más orgullosa me siento, pues que sí que tenemos unas políticas de conciliación reales que nos ayudan a poder cuidar y trabajar paralelamente. Bueno, pues eso, apostamos por los canales cortos de comercialización. Eso, que no le vemos mucho sentido a distribuir en Bélgica, cuando en Bélgica tienen una cerveza increíble. Y también eso, somos parte del SAES, que es un sello agroecológico y social. No estamos certificadas como producto ecológico, de hecho, no todos nuestros ingredientes son ecológicos. Nosotras trabajamos con todos los cereales en ecológico, pero con los lúpulos no. Porque muchas veces para comprar un lúpulo que queremos utilizar en ecológico hay que traerlo de Nueva Zelanda. Entonces, apostamos más por productores cercanos, aunque ellos no estén trabajando en ecológico al 100% o no estén certificados a su vez. Es como parte de la política del SAES, que es como un certificado colectivo. O sea, nosotros no te vamos a poner el sello ecológico porque no lo tenemos, pero si tú quieres venir y ver cuáles son nuestros productos, estás súper invitado a venir y ver que todas las maltas que tenemos son ecológicas, que todos los adjuntos que utilizamos son ecológicos también. Y eso, creemos que muchas veces este sello ecológico que se utiliza en grandes superficies parece que estás haciendo una compra responsable y muchas veces no es así. Porque simplemente creo que es más responsable comprar en la despensa de Cercedilla un producto que no sea ecológico, pero que sea de cercanía, que comprar en una gran superficie un producto que tiene un sello ecológico, pero que al final trae detrás relaciones laborales tóxicas y lo único que no le han echado ningún producto guímico. Es muy importante porque si no te conocen no te compran. La típica frase de lo que no se habla no existe, pues así es, pero lo cierto es que luego el aborágine diaria de qué hacer es, a veces no lo deja, o sea, no puedes dejar la cerveza sin embotellar pero sí puedes dejar sin hacer un post, ¿sabes? Entonces a veces no estamos ahí súper encima a pesar de que ve a una de las socias de periodistas, ¿sabes? Y podría dedicar más tiempo a eso si tuviéramos tiempo, como al final vamos un poco apagando fuegos. Instagram y también trabajamos, tenemos una tienda online en la web que trabajamos con la gente de Plant On Demand, que son un proyecto también muy chulo y nos hicieron ellos la web y está en su plataforma. Simplemente tenemos un link y nos han facilitaron un montón el tema de las ventas porque te dan todo hecho y son también una cooperativa ellos y funcionan, son una gente muy maja. Se llaman Plant On Demand. Hombre, yo creo que son súper importantes las redes. También nosotras participamos, o sea, que creo que el tejido asociativo es muy interesante fomentarlo. Estamos, por ejemplo, en RIE, que es una red de mujeres emprendedoras que se ha generado en la Sierra de Madrid. También estamos en Kilómetro Cero. También como cerveceras estamos en Pimboots, que es una asociación de mujeres cerveceras a nivel mundial. También intentamos, lo que decía antes, de generar economía local dentro del pueblo. También cualquier iniciativa que se nos propone dentro del propio pueblo, pues intentamos apoyarla para que se generen sinergias y movimiento dentro de lo local. Vale, pues retos. Pues seguir estabilizando. A ver, es que han sido unos años muy convulsos, ¿sabes? Entre, parecía que nos íbamos a estabilizar económicamente, ha venido una pandemia que ha cerrado los bares, que son nuestros principales clientes. Entonces, pues ha habido ciertas circunstancias globales que nos han afectado. Entonces, el reto es estabilizarnos económicamente. Ahora que también parece que ya ha vuelto, pues los bares, las ferias, de cerveza, ahora hay una infracción increíble, que no nos dejan de subir los precios de todas las materias. Primas, tanto de botellas, chapas, cajas, las maltas, todo no deja de subir. Entonces, pues nos vamos intentando adaptar, pero nuestro reto principal es salir de la precariedad, o sea, que poco a poco se va consiguiendo, pero pues estabilidad económica. Ese es nuestro principal reto. Hacer números de una manera loca y cuando hayáis hecho los números, tirar por arriba. Pensar que va a ser mucho más lo que os vais a gastar. Y eso, no idealizar el emprendimiento, porque a veces es una trampa, que es que ya lo he comentado antes, pero que idealizamos el emprendimiento como yo. Tenía un niño de dos años y dije, me salgo del mundo audiovisual, que me quita mucho tiempo y tengo que ir a trabajar muy lejos. Voy a montarme un negocio en el que pueda conciliar mejor. Joder, he echado más horas que al final idealizas lo que va a ser y muchas veces luego no es así. Entonces, es mejor tener claro que va a ser una maratón, que va a ser un trabajo muy arduo y muy costoso y que va a tardar mucho en dar frutos. A no ser que montes una startup que te compren... No sé, que igual gente que vea esto sí que le ocurre y vamos. Pero muchas veces el emprendimiento es un camino muy duro. Entonces, echar números muy concienzudamente y luego pensar que los que has echado van por lo bajo, que todo va a ser más caro y todo va a costar más. Ese sería mi consejo. Lo mejor para mí ha sido, bueno, primero como el orgullo de sacarlo un poco adelante, ¿sabes? Que a veces dices, joder, cuando estás en momentos bajos que dices, no hago más que trabajar y antes cobraba más y trabajaba menos. Pues como el orgullo de decir, joder, pues hemos conseguido sacar con muy pocos medios un proyecto adelante. Y luego también el equipo de trabajo, que yo estoy súper contenta con mis compañeras, ¿sabes? Es que, vamos, eso es una de las cosas más bonitas, que tenemos un equipo muy chulo y que nos llevamos muy bien y que al final, pues eso hace el día a día muy agradable. O sea, es que es muy importante que para mí ir a trabajar contenta es un gran hito, ¿sabes? Es que muchas veces, eso antes tenía autotrabajo donde cobraba mucho más, pero a lo mejor tiene que aguantar a una jefa que para mí no tenía los conocimientos para ser jefa y aquí no, aquí yo voy a trabajar contenta. Y eso es lo más importante para mí. Muchas gracias por invitarnos a participar y que nada, mucho ánimo a la gente, eso. Hay que poner mucha ilusión y mucha cabeza en las cosas, pero que mucho ánimo porque, por ejemplo, igual que decía Ana, para mí la experiencia global es satisfactoria. Así que nada, transmitiros ánimo. ¡Gracias!